Acabo de comprar este accesorio, es un ST-Link B2, lo había estado buscando varios meses y apenas lo encontré en el centro de la Ciudad de México. Su precio es bastante económico, me costó algo así como 3 dólares, lo solicité por Ebay, pero el envío salía más caro que el accesorio. Lo enviaban desde China y la última vez que lo busqué me aparecía en la página como agotado. Así que ahora que lo pude conseguir voy a hacer un unboxing de este accesorio a ver de manera rápida lo que tiene el paquete después de la compra. Así como también vamos a ver algunas de sus características y el proceso de instalación. Este dispositivo lo voy a ocupar bastante para otros videos que voy a subir. El empaque vemos que es una bolsa metalizada, este tipo de empaque es antiestática y la bolsita viene rotulada con los datos del vendedor. Al sacar el dispositivo se incluye un juego de cables con los siguientes colores, naranja, rojo, café y negro. En cada uno de sus extremos tiene unas puntas con un conector macho para la conexión con los pines del dispositivo. Estos se conectan por uno de los laterales del accesorio USB. Los pines del USB vienen numerados en pares del 1 al 10 y este diagrama lo podemos consultar. Está impreso en el USB y en el otro extremo del dispositivo vamos a tener un puerto USB macho que viene protegido por un capuchón de plástico negro. Una vez que ya lo conectamos al USB de la computadora por primera vez nos va a pedir los controladores. Este proceso es indispensable finalizarlo antes de usar el accesorio para flashear otros dispositivos. Para el driver hay una página directa de ST-Link, así lo buscamos en el navegador de internet y allí podemos encontrar los drivers en línea. Cuando metemos el accesorio al puerto USB por primera vez enciende un LED en rojo que prende y se apaga de manera intermitente por la falta de controladores. Cuando esté instalado el driver correctamente este LED quedará completamente en rojo. Los controladores que voy a usar son para otra aplicación así que no los bajé de la página oficial y cuando se complete la descarga nos quedará un archivo en .rar. A ese archivo hay que darle secundario y descomprimirlo, así como también asignarle una carpeta que vaya a ser el destino. Después de descomprimirlo saldrán varios archivos, entre esos archivos saldrán 2.exe, uno es para instalación en Windows de 32 bits y otro para 64. Una vez que hayamos escogido el exe que corresponda a nuestro sistema operativo hay que darle doble clic y nos van a aparecer varias ventanas como advertencia de que se van a instalar controladores no firmados. Así que solo voy a dar en siguiente a todo hasta que se complete el proceso. ¡Gracias!